Seguimos con más información. El Gobierno Municipal del Cantón Río Bamba, de acuerdo a la planificación, viene realizando trabajos de mantenimiento vial en la parroquia Cubijíes, actividades que es coordinado con el Gobierno Parroquial. Así lo dio a conocer Concejala del Cantón Río Bamba. Río Bamba, Kitipa, Gobierno Municipal, Huangurica, Cubijíes, Yacta, Ocupime, Gobierno Parroquial, Huanguriva, Entandarix, Pacañan, Jaua, Yankay, Kunata, Ña, Opa, Goma, Apash, Pasha, Mocuncuna. Marta Simbaña, Concejala del Gobierno Municipal del Cantón Río Bamba, dio a conocer sobre los trabajos de mantenimiento vial que viene realizando esta institución en la parroquia Cubijíes, de acuerdo a un cronograma de planificación. Tenemos un cronograma de maquinaria que está planificado para las 11 parroquias rurales. En este mes ha iniciado con la parroquia de Cubijíes. Estaba primero determinado para la parroquia de Quimia, pero en la parroquia de Quimia, por el clima, que ya que nos encontramos todavía en invierno, no se pudo ir la maquinaria para allá. Pero acá en la parroquia de Cubijíes tenemos una parroquia que todavía las vías están en mal estado. También que aquí nos han ayudado también el tipo de suelo que es arenoso para que las maquinarias del GAD Municipal puedan realizar el mantenimiento vial dentro de esta parroquia. Bueno, han sido intervenidas en todos los barrios, en todas las dos comunidades que existen aquí dentro de la parroquia Cubijíes. Para el mantenimiento vial se cuenta con el equipo caminero y la contraparte del gobierno parroquial para los trabajos respectivos. Y nosotros tenemos un equipo caminero completo del GAD Municipal, que se encuentra trabajando aquí tanto operadores como maquinarias. Se encuentra una bolqueta, un rodillo, un tanquero, también se encuentra una cargadora, una retroexcavadora y también tenemos la motoniveladora. En las parroquias que necesita no solamente se manda el equipo caminero completo, sino se envía también lo necesario para que en las parroquias nosotros no dejemos dañando las vías, sino más bien dejemos unas vías bien mantenidas. El GAD parroquial aporta ya sea con una maquinaria, una bolqueta. Para los trabajos en cada parroquia se coordina con los miembros de los GAD parroquiales del Cantón Río Bamba de esta manera atender las necesidades de cada territorio. Todas las actividades que se lo desarrollan en cada una de las parroquias es con la coordinación con los presidentes de los GAD, con todo su equipo de trabajo y con los cinco vocales de cada una de las parroquias, porque nosotros solitos no podemos hacer esas actividades. Siempre tiene que estar en coordinación tanto el GAD parroquial, el GAD cantonal y muchas veces también con el GAD provincial.